Música ¿Qué tal chicos? Soy Cammanus Acá estamos de vuelta desde Brasil, desde el nuevo hotel de Brasil Acuérdense que hice un cambio de hotel Debido a que me quisieron robar, me tuvieron que cambiar de hotel Estoy en el centro de San Pablo ahora Y mostrarles que acá, fíjense Tengo antes que nada mi pelito, como siempre Manu original, hace unos días que venía bastante controlado Pero no, volvió el Manu despeinado El Manu que todos conocen, el Manu que todos quieren Acá está bien el jopo que tengo acá atrás Terrible, así que pasemos al juego Y hoy vamos a estar terminando este desafío Que tengo dos derrotas ya, ya tengo dos derrotas Así que está complicado, quiero ese, lo quiero Está ahí, ahí lo veo, ese cofre legendario Vamos a ver si nos sale en esta pasada Y si no, bueno, ya tendré que subir otro video Cuando por fin lo pueda ganar Pero ¿Qué pasó acá? En mi segundo win En mi segundo win, para que pongamos un poquito acá Era victoria, victoria Derrota se me va el compañero En esta se me va el compañero completamente Íbamos 1-0 arriba, se me va el compañero No puedo defender, no la puedo aguantar Y pierdo 1-3 Después fíjense esta, eh Juego con la Lien, fíjense el perfil Ganamos juntos Y después juego en contra de la Lien En la siguiente Y bueno, me termina ganando Así que ojalá me lo encuentre ahora en la última Y le termine ganando en la batalla Por el cofre legendario Después bueno, continuamos Todo bastante tranquilo Ganando bien Y ahora chicos Nos encontramos En este estado Así que Si les parece Pasemos ahora A probar Como nos va Ah, momento Antes, antes de empezar No les dije Tengo En el canal de vlogs No sé si sabían que tengo un canal de vlogs Lo voy a dejar en la descripción Ahí tengo el primer vlog Sobre Brasil Y entre hoy Y mañana subo el segundo vlog De Brasil Y el tercer vlog De Brasil Ya va a ser más importante Va a ser una cosa Que les quiero mostrar Pero todavía no puedo Así que bueno Hasta ahí vamos Empecemos Contratito Vamos a ver Ay, ya elegí No me di cuenta que elegí carta Ah, no, no elegí carta O sea, estoy más perdido Vale, vamos a ir con la pandilla No importa que sea counter Opa Voy a darle el globo Ahora tengo que acordarme Que le di el globo Para justamente Intentar agarrar un contra Y no me tocó una sola aérea Recuerden que acá hay elixir por dos Todo el tiempo Así que las cartas caras Cotizan mucho Están buenas Son fáciles de bajar Ok, tienen globo Yo esperando que me toque algún DPS DPS que pega fuerte Al aire Y no me tocó un DPS O sea, me tocó princesa Está bien, me gusta Y acá me va a hacer sufrir Lo que yo le di Por suerte Ese veneno Lo rentabilizamos muchísimo Uy, qué lindo veneno Que tenía ahí Ese veneno Se hizo una fiesta ahí Y tenemos una hermosa contra Que va a venir con este barril De duendes por acá Y la princesa Por la derecha Uh, el barril pegó El barril pegó lindo No, pero ahora bajó Ese bombardero Va a frenar nuestro otro barril El segundo barril Que tiró a mi compañero No fue muy rentable Qué linda bandida Dándole a la princesa rival Qué linda bandida Dándole a la princesa rival Por qué tiró tan adelantado el golem No sé si estuvo muy inteligente Tirar tan adelantado el golem Me hubiese gustado Tirarlo desde atrás Y defender eso antes Pero no importa Bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta como viene Me gusta como viene Tenemos ahora La pandilla también Hay que parar rápidamente A ese globo Lo paramos Y tenemos contra Y tenemos contra Y tenemos contra Y tenemos contra Voy a tener un veneno acá Para defender Todo lo que nos estén tirando Y entre el veneno El barril El golem La bruja Y toda la fiesta junta Terminamos tirando La torre izquierda Porque si no me callo Nos van a tirar Uh, baja Vieron cuando se Se cuelgan hablando Me pasa a mí que soy youtuber Me cuelgo hablando Y no reacciono A tiempo que tengo que reaccionar Chicos, ahí prácticamente Vieron lo que fue eso Casi regalo yo Directamente el Ay, tenemos doble Vamos a tirar por la derecha un golem Casi regalo yo A la torre izquierda Por no defender Acá Una pandilla por acá Hay que eliminar rápidamente Todo lo que está ahí viniendo Listo Mientras tanto Nuestro golem Por la derecha Como queremos Como queremos Doble barril A la derecha Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Uy, no lo mataron A un bombardero No lo mataron Fuck Vamos a tirar acá Para terminar el trabajo Seguramente caiga la torre izquierda Si, cae, cae Me gustó Bueno, viene bien la cosa Viene bien Voy a tener un mega caballero acá Solamente para Ah, pero falta un minuto todavía Bueno Para hacer presión y aguantar Iba a decir Pero falta un minuto Me apuré un poco De todos modos Puede que hagamos las tres coronas Uy, como erraron Como erraron ese cuetazo Como erraron ese cuetazo Chicos, eh Princesa por el costado Va a venir su ataque con globo En cualquier momento Por la izquierda Pero no pueden Porque si tiran el globo Chicos, pierden Fíjense que tiraron un golem de hielo Seguramente la idea Era golem de hielo globo Pero es que no lo pueden hacer Porque terminan perdiendo Si lo hacen No lo pueden hacer Tienen que continuar defendiendo Ahora el globo por la derecha Un zap Es lo que tengo acá Para retrasarlo un poco Va a impactar una sola vez en torre No, ni una vez Me encanta Me encanta como viene la cosa Y ese cohete con el veneno Nos pone a una victoria Del cofre legendario Wow Veamos ahora Karol y Tito Acá mi compañero Vamos a ver Mi compañero oriental me sirvió Me vino muy bien Jugó bárbaro Y chicos, vamos Ocho Eh Victorias Pero tenemos una sola vida Vamos a probar suerte Ja, ja, ja A ver Contra Best Killer Y el aliado es Tomás 6-4 No sé cuánto Acá me voy a agarrar Las arqueras Esta es Esta es la situación Donde no estoy muy seguro Que es lo que quiero Quiero una Hardwing Condition Sí Sí, se la voy a dar Se la voy a dar Se la voy a dar Y Y voy a agarrar el cohete En respuesta Voy a agarrar el cohete Y voy a agarrar la princesa Bueno, a ver acá No va a estar fácil Chicos En cuanto Viendo los matchups No va a estar fácil Tienen O sea, están muy fuertes Muy pero muy fuertes Vamos a ver De qué forma Intentamos sacar esto Adelante Tengo que usar muy bien El cohete Tengo que usar muy bien El cohete Bien Vamos a tirar La princesa acá Y vamos a tirar Mega firro Para intentar Oh my god Oh my god Oh my god Terrible 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 chicos Terrible Fíjense Cómo salta Cómo salta Cómo salta Cómo salta Impacto 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 Rápidamente Voy a tirar un golem Por acá Ahí va Un golem Qué complicada Que ya tenemos La situación está Muy difícil Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Ese verdugo Que tiró Mi rival Mi aliado Me gustó mucho Vamos a tirar un cohetazo Por acá Un cohetazo Por acá Ahí Agarró Agarró todo el cohetazo Qué lindo cohete De hecho cohete Y me estás tanto Por la izquierda Por la izquierda Vamos a ir por la izquierda Por la derecha Nos están dando masa fuerte Vamos a hacer El tema es que no Hay que defender Hay que defender Pensé que ibas a defender No Nos costó la torre Nos costó la torre A ver si la podemos defender Por lo menos que no caiga La izquierda la tenemos Bien Esa era la idea Pero la derecha Nos puede costar muy cara A ver si consigo tirar Un golem Quiero tirar un golem A la derecha Rápidamente Golem a la derecha Baja 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 Ay Pero era un segundo Después tus bárbaros Que tanquee mi golem Miren qué lindo igual Miren qué lindo A la izquierda Esas dos princesas Esas dos princesas Enamoradísimas De la torre Del rey Y yo sigo metiendo presión Ustedes dirán ¿Por qué el segundo globo? Porque quiero que gasten Elixir a la derecha Que tengan que defender Sí o sí Porque de esa forma Nuestras princesas Siguen haciendo daño Sobre la torre del rey ¿Entienden? Estoy intentando Que las princesas No paren de hacer daño Sobre la torre del rey Entonces Fíjense la diferencia Que sacamos gracias a eso Impresionante La diferencia que sacamos Y mientras tanto El montapurco viene Con la horda de esbirros Y chicos la tenemos La tenemos, la tenemos, la tenemos La tenemos, la tenemos La tenemos, la tenemos Contalo, contalo, contalo Gol Bien Bueno Estuvo difícil Estuvo difícil En el matchup No era fácil Las princesas a la izquierda Como vieron Yo metí mucha persona A la derecha Con el segundo globo Que no hace falta Justamente para que tengan Que gastar elixir a la derecha Que las dos princesas Se enamoren de la torre del rey Continúen 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 Y lo conseguimos Acá lo tenemos Acá conseguimos chicos Nuestro cofrecito Legendario Hay que ver Que nos toca Que nos puede tocar Hagan sus apuestas 3 2 1 Cofre A ver A ver A ver A ver Nos tocó Nos tocó Nos tocó Nos tocó Nos tocó 8 8 Bárbaros 12 Duendes Las comunes Las tengo todas Me parece No No me tocó Legendaria Chicos No me tocó Legendaria 5 Maguitos Y ahí quedamos Bueno De todos modos Este fue el cofre Chicos Jueguenlo ustedes No está tan difícil Si es verdad Que por ejemplo A mi en la segunda batalla Se me desconectó Mi compañero Lo cual Es un problema Se me desconectó El compañero Lo cual es bastante jodido Porque no pude defender Íbamos ganando Íbamos ganando 1 a 0 En torres Y no pude defender Así que es verdad Que quien te toca al lado Puede ser un poco Rebuscado Complicado Pero se puede ganar Se puede ganar No es tan difícil Así que chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao